Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy fundador de Mis Propias Finanzas, una iniciativa que busca transformar la vida de las personas a través de la educación financiera. Y en este video te voy a hablar de cinco lecciones que el matrimonio me enseñó sobre el dinero. Caro y yo, Caro mi esposa y yo, nos conocimos desde que estábamos en preescolar, hace muchos años. Fuimos amigos del colegio toda la vida y a pesar de que yo me fui a estudiar mi pregado a Estados Unidos, siempre que volví a Colombia de vacaciones nos veíamos constantemente. Cuando volví a Colombia y nos pusimos a estudiar para el GMAT, para irnos a hacer nuestra maestría, en la medida en que empezamos a pasar más tiempo juntos, nos enamoramos y yo decidí tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, proponerle matrimonio. Y esto es algo muy importante porque con quien te casas puedes llevarte a cumplir tus metas financieras o literalmente te puedes llevar a la quiebra. En el 2014, después de casarnos, nos fuimos a hacer el MBA en Boston y ahí fue donde nos dimos cuenta que no sabíamos administrar las finanzas de la casa. Y aquí te voy a contar cinco lecciones sobre el dinero que el matrimonio me ha dejado. Lección número uno. Conoce cuál es la historia y la relación que tú tienes y tu pareja tiene frente al dinero. Este es el punto más importante, diría yo. Cuando Caro y yo nos casamos, veníamos de dos historias y relaciones muy distintas con el dinero. Caro nació en una familia de papá y mamá emprendedores. Afortunadamente, nunca le faltó nada, pero nunca tuvo educación financiera en su casa tampoco. Nunca pensó en ahorrar y sus papás nunca se lo inculcaron. Creció con pánico a la deuda, pues veía cómo su padre contaba historias de la deuda para su empresa y cómo la deuda terminaron acabando su compañía. Por mi parte, mi papá también siempre fue un gran emprendedor, pero siempre ha sido una persona muy nerviosa con el dinero. Desde muy pequeño yo recuerdo que él me decía, hijo, ahorra para las épocas de vacas flacas. Yo no sabía eso qué significaba, pero me sonaba espantoso y aterrador. Entonces yo siempre ahorré gran parte de mi mesada, pero con muchísimo miedo, con miedo a las vacas flacas. Mi mamá, por otro lado, fue profesora de preescolar toda su vida, nunca tuvo buenos ingresos y ha dependido toda su vida económicamente de mi padre. Y eso es algo que en varias ocasiones ha sido motivo de discusiones y de frustraciones personales para mi mamá. Así que cuando te casas, traes esa carga familiar, para bien o para mal, y te juntas con una persona que no necesariamente piense igual que tú cuando de dinero se trata. Por ejemplo, cuando íbamos a comer con caro, ella nunca revisaba los precios de la carta del restaurante, mientras yo siempre lo hacía. Y estos detalles, que pueden ser pequeños, si no se revisan a tiempo, pueden generar grandes problemas después. Por eso es muy importante que revises cómo te relacionas tú y cómo se relaciona tu pareja con el dinero y puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran las creencias que tenían en tu casa frente al dinero? ¿Qué dichos o frases se decían alrededor del dinero en tu casa? ¿Necesitas dinero para sentirte seguro o sientes que debes pagarle la cuenta a todo el mundo para conectar con tu círculo social? Muchos de nuestros comportamientos dependen de esa carga emocional que traemos en nuestra familia. Entonces, punto número uno, entender muy bien nuestra relación con el dinero y la relación que tiene tu pareja con el dinero, si realmente quieres empezar a sanar esa relación. Punto número dos, siéntate con tu pareja para fijar sus metas y diseñen un plan de acción. Las personas tienden a manejar sus finanzas por separado y aquí es donde empiezan los secretos en las parejas sobre el dinero. Uno no le cuenta muchas veces a la pareja lo que tiene, lo que gana, lo que debe. Y algo que nos ha unido muchísimo a nosotros como pareja es tener muy claro qué queremos financieramente como familia. Hace unos años nos sentamos con Caro a escribir cuál era nuestro sueño de libertad financiera y lo escribimos en papel. Literalmente nos pusimos a escribir con cuánto queríamos vivir, a qué edad nos queríamos retirar, cuántos hijos queríamos tener, cuánto cuesta realmente tener un hijo, qué educación queremos darle a nuestros hijos y cuánto nos va a costar esto. Todas estas fueron las preguntas que nos hicimos y que se nos pasaron por la cabeza para empezar a definir muy bien esa meta de libertad financiera. Y una vez tengas claro hacia dónde quieres ir, debes diseñar un plan muy detallado para empezar a cumplir esas metas financieras. Y recuerda que las metas sin acción son simples sueños. Por eso con Caro nos pusimos en la tarea de cumplir esa meta de libertad financiera donde los dos teníamos claro qué rol jugaba cada uno y cómo podíamos aportar a esa meta. Importantísimo también definir cómo vas a medir el avance. Recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar, como decía Peter Drucker, el padre de la administración. Número 3. Llega a acuerdos con tu pareja. Cuando llegamos de Boston de la maestría, yo decidí dar el salto al emprendimiento, pues después de estar dos años en Babson era un sacrilegio no emprender. Esto supuso que mientras mi empresa de desarrollo inmobiliario arrancaba con proyectos, Caro tuvo que mantener la casa porque yo no generaba ingresos en esos primeros años. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque según un estudio de fincomercio, el 93% de las parejas se divorcian por dinero. Y esto sucede porque no hay acuerdos entre las parejas. Volviendo a mi historia, con Caro nos sentamos y fijamos un plazo para mi emprendimiento, de manera que los dos estuviéramos en la misma página. Dijimos, bueno, si esto no sale adelante, en dos o tres años te empleas, consigues trabajo y buscamos otro plan. Pero teníamos los dos muy claro la hoja de ruta. Número 4. Invierte de manera conjunta con tu pareja. Las inversiones familiares son responsabilidad de los dos. Eso de que mi esposa estudie economía o finanzas y ella es la que maneja las inversiones de la casa, eso es un grave error. Puede que a alguno de los dos se le facilite más o tenga más conocimientos en ciertos temas, pero ambos tienen y deben entender que esto es un tema de los dos. Aquí se pueden plantear estas preguntas. ¿En qué se sienten cómodos invirtiendo? Muy importante. ¿Qué niveles de riesgo están dispuestos a asumir cuando vayan a hacer una inversión? ¿En qué sectores tienen conocimiento y sería interesante invertir? Así que recuerda, las inversiones siempre van a ser responsabilidad de la pareja y no solo de una persona dentro del matrimonio. Finalmente, número 5. Ten siempre un dinero disponible para que cada uno lo gaste como quiera. Este consejo va muy ligado al punto 3. Se debe llegar a un acuerdo donde cada uno tenga un dinero disponible para que pueda gastar en lo que quiera sin que la otra persona se lo reproche. Por ejemplo, si nosotros ganamos 100, gastamos 80 y ahorramos 2, cada uno va a tener 5 adicional para darse sus gustos y gastar en lo que quiera sin espacio a reproches. Yo no le cuestiono a Caro en qué se gasta esos 5 y Caro a mí no me cuestiona en qué me gasto mis 5. Esto permite que no haya secretos y que no se oculten compras. Por lo tanto, se va a construir la confianza y sobre todo permite que no se pongan en riesgo las finanzas de la casa. Casarse es una de las decisiones más importantes de tu vida, pero además es una de las decisiones financieras más determinantes que vas a hacer. Esta persona, como ya lo dije antes, puede ayudar a potenciar tus habilidades o confianza en ti mismo o puede llevarte a la ruina, literalmente. Entonces la tarea aquí es que empieces a tener citas financieras con tu pareja para que puedan aterrizar a esas metas, esos sueños, crear un plan para poder alcanzarlos. A seguir aprendiendo.